Se decidieron que las elecciones en central sean el próximo 18 de diciembre, el mismo día que en el mediodía argentino en Catar, se va a estar jugando la final en el mundo y que tranquilamente, por ser uno de los candidatos, puede tener a la selección argentina inmerso en esa final. Como en el mundo central todo puede pasar, lo que hasta hace poco era improbable pensarlo, una elección en un club de fútbol en el cual su selección puede estar jugando la final del Mundial parece escrito por un cuento de Fontana Rosa. Eso finalmente se dio. Lo anticipábamos en Radio Fútbol Club con Pedro Levy hace algunos días, hace una semana exactamente, contábamos esto, lo que se venía tejiendo y la posibilidad de que un 18 de diciembre convivan la final del Mundial y las urnas en el mundo central. Esto es una jugada maestra de alguien. Aquí alguien jugó fuerte, movió el rey, movió todo lo que tenía la estructura y en lo judicial aparece como una obra maestra de alguien. Vamos a saber, insisto, con el correr de las horas, quién se le ocurrió esta historia, quién escribió este libro, por Campanella. Esta novela está escrita por los grandes directores de cine de la Argentina. Esto es alguien de que no estaba arriba en las encuestas. Te agrego algo a esta película de Campanella, como decís, de los 90 días, una posible postenación. Vos hablabas de la mitad del mes de diciembre, ¿no? Si es domingo, hablamos del 18 de diciembre. Y si es el 18 de diciembre, ¿sabés qué es, Fer? La final del Mundial. La final del Mundial, el 18 de diciembre. ¡Qué fenómeno! Todo un hallazgo de Pitt, todo un hallazgo de Pedro Levy, que adelantaba lo que se conoció en las últimas horas y la Inspección General de Justicia, terminó informando. 18 de diciembre, elecciones en Rosario Central. Los candidatos por el oficialismo, Ricardo Carloni va a ser candidato. En la oposición, dispersados, divididos por ahora, aunque las alianzas pueden empezar a tejerse, sin necesitarlas, parece, o por lo menos sin quererlas. Hoy está Gonzalo Belloso, que con su raza canalla, espera apartado en un costado, y fue insistente. Inclusive le pidió al propio gobernador de la provincia, a Omar Perotti, que interceda desde lo político para que las elecciones puedan desarrollarse en este año. Belloso espera, con su raza canalla, sentado, mirando aquel 18 de diciembre que está por llegar. A un costado, esperan Mario Moretti y Diego Lavesi. Todavía los dos, sin definición, sin confirmación. ¿Y por qué los pongo juntos? Porque mucho hace pensar que unirán fuerzas, y que ambos encabezarán una de las listas opositoras en las próximas elecciones. Al costado, otro que mira de reojo es Juan Cruz Rodríguez, fue tesorero del oficialismo en la etapa anterior, cuando el propio Broglia era presidente de Central, y Rodríguez presentó en su plataforma al camello de Ileo como un manager, o como un secretario deportivo posible, si es que le toca vencer en las elecciones. El último de los candidatos en subirse al tren fue Raúl Broglia, el expresidente de Central, que por el crece buscará su segundo mandato, buscará ser otra vez el mandatario, sentarse en el sillón que va en calle Mitre, y que el 18 de diciembre buscará nuevamente un presidente, sea desde el oficialismo o cualquiera del arco opositor. Ya están los actores, la mesa está servida, y como decíamos al principio, como si esto fuese un cuento del negro Fontana Rosa. En Catar, el 18 de diciembre, se va a jugar la final del Mundial, y probablemente, ojalá, tenga a la Argentina en aquella cita mundialista, en aquella cita que suele ser inolvidable, como ya lo ha tenido en otros tiempos, ese mismo día, en estas tierras, en la ciudad de Rosario, las urnas tendrán el escudo de Central, y habrá, en condiciones de votar, más de 33.000 personas. Los bosquejos, los augurios, dicen que llegarán ese día al gigante de Arroyito, a elegir el nuevo presidente, entre 11.000 y 13.000 personas. Habrá que ver el contexto, habrá que ver el Mundial, y habrá que ver si la Argentina está inmersa en ese Mundial, que se va a jugar a las 12 del mediodía de nuestro país. ¿Se imaginan festejando el país entero un título de la Argentina? Y seguramente festejando alguna lista que será presidente de Central, o algún candidato que será naturalmente, y se sentará en la silla de, lógicamente, el mundo central. Lo adelantamos en Radio Fútbol Club, hace algunos días, y lo ratificamos, porque así trabajamos, porque así nos movemos, y porque así sentimos el periodismo, sin compromisos con nadie, sin ningún tipo de compromisos con nadie, ni económicos, ni de sobres, ni de billeteras, ni de obsecuencia. Hacemos periodismo, eso hacemos, en Radio Fútbol Club, y aquí en Carra TV.